Omar, gracias. El Centro Democrático anunció que publicará una cartilla sobre el conflicto armado en Colombia. El objetivo de este informe sería contraponer la versión contada por la Comisión de la Verdad, pista desde otros sectores afectados por la guerra. Diego Spitea, cuéntenos qué dicen las víctimas al respecto. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Pues las víctimas no recibieron muy bien este anuncio, pues aseguran que el informe de la Comisión de la Verdad tiene fundamento científico y es bastante completo. Y dudan que el Centro Democrático sea capaz de mantener las mismas bases investigativas que tuvo la Comisión de la Verdad. En el siguiente informe les contamos todos los detalles. Con el objetivo de relatar otra versión del conflicto armado, el Centro Democrático anunció que publicará una cartilla alterna. El anuncio lo hizo el presidente del partido, Álvaro Uribe, a través de su cuenta de Twitter. Aseguró que muchas personas han pedido que el partido haga este ejercicio investigativo. Por pedido de muchas personas, el Centro Democrático publicará una cartilla alternativa, ¿Cuál verdad?, en cuya elaboración participan organizaciones de víctimas, ONG, y personas de otras tendencias políticas. El anuncio de un informe alterno al de la Comisión de la Verdad no fue bien recibido por las víctimas, pues aseguran que el documento final tiene fundamento científico y dudan que la cartilla del Centro Democrático tenga las mismas bases. En ningún aspecto, una cartilla que saque el Centro Democrático sin ningún rigor científico y sin escucha de todos los actores del conflicto, y sin ese necesario diálogo y concertación de la verdad, pues va a poder hacerle de alguna manera peso o contrapeso al informe que entregó la Comisión de la Verdad, que es un informe, como te digo, robusto, que correspondió, se acerca en mayor medida a la realidad de lo que sucedió en el marco del conflicto armado. Voceros de la Comisión de la Verdad aseguraron no querer entrar en polémica sobre este tema, por lo que evitaron pronunciarse y esperar que junto con el Ministerio de Educación puedan implementar maneras para resaltar la importancia de que en los colegios se conozca la historia del conflicto armado. La opinión de los expertos está dividida. Por un lado están quienes dicen que esto ayudaría a tener la versión completa del conflicto armado, y hay otros que opinan que esta situación solamente puede afectar el trabajo realizado por la Comisión de la Verdad. Desde ese punto de vista, resulta pertinente tener otras reflexiones con relación a la verdad de lo sucedido durante el conflicto armado durante tantos años de guerra y sangre en Colombia. Y en ese sentido, esas otras visiones entran a enriquecer el debate para que el país encuentre sosiego en uno de los elementos más importantes, tener la tranquilidad que la verdad prevalece en favor, por sobre todo, de las víctimas. Ahora bien, no es recomendable este tipo de publicaciones a la fecha. Toda vez que las personas que se sientan agredidas con el informe de la Comisión de la Verdad pueden acudir a mecanismos internos dentro de ordenamiento jurídico, como los derechos de petición, la acción de tutela, la revisión, y por qué no, querer agregar, modificar o corregir dicho informe. Algunas víctimas dicen estar molestas, pues el Centro Democrático cuando estuvo en el poder no las ayudó ni las atendió, y ahora espera el partido que ellas trabajen por ellas en su informe o cartilla, que prepararán para presentar en contraposición del informe final de la Comisión de la Verdad. Por el momento, esa es toda la información que tenemos desde el Centro Bogotá, Diego Espitia, Cable Noticias.